Información meteorológica, muy buenos días, como cada ocasión es un gusto poder presentarles los detalles del pronóstico del tiempo. Nos vamos a la imagen de satélite, hay altas presiones dominando hacia el noreste mexicano, lo cual indica un contraste importante con el resto del país, ya que en la zona noroeste, asociado a desarrollos de baja presión, zona de convergencia en la altura y desde luego también la afluencia constante de humedad desde la zona del Pacífico del Golfo del país, genera nubosidad variable para buena parte del país, además de áreas de precipitación dispersa o desarrollos de chubascos y actividad eléctrica. Esto mantiene un panorama práctico o característico de esta temporada específicamente que cursamos en el año. El resto de las condiciones de calor se mantienen concentradas hacia el noreste mexicano, más adelante lo observamos a detalle, por supuesto, y en la siguiente imagen, precisamente en esta que observamos, es el pronóstico de las siguientes 48 horas en cuanto a la actividad de lluvias. Observamos también a detalle que ya hay un desarrollo de una condición tropical, es una depresión tropical que en el transcurso de las siguientes horas podría denominarse como tormenta tropical, llamada Daniel. No mantiene ningún tipo de influencia o peligrosidad para las costas mexicanas, se mantiene totalmente distante y avanzando hacia el oeste para alejarse cada vez más. Nos vamos a los detalles ahora, pero para la Ciudad de México el día de hoy la máxima alcanza o se espera en los 23. Nublado variable con lluvia, actividad eléctrica es el panorama, no solo de hoy, se repite durante el fin de semana siguiente y las temperaturas máximas estables. En cuanto a la Ciudad de Monterrey, aunado a los altos contenidos de humedad, la sensación de bochorno es inminente, la temperatura máxima alcanza los 37, de esta manera se presenta el fin de semana siguiente, así que considérelo y tome paciencia, desde luego en torno a estas condiciones quizás a cierto punto incómodas. En cuanto a la Perla Tapatía, las lluvias serían un tema relevante porque aún no se descarta por completo. Para el día de hoy la máxima alcanza los 27, la nubosidad es variable, la probabilidad de que alguna tormenta eléctrica se desarrolle continúa latente. Para la zona centro, sur y occidente, las condiciones son siguientes, medio nublado hacia la parte de Manzanillo, de Siguatanejo y de Acapulco, con valores entre los 32 y los 33, al interior del país nubosidad variable, Querétaro 27 máxima, 28 en Cuernavaca, 24 en Tlaxcala, con probabilidad de actividad eléctrica, mientras que en León la máxima alcanza los 28. Nubosidad variable, lluvias, actividad eléctrica es un panorama que tiende a permanecer durante el fin de semana, 23 en Puebla, nubosidad variable, actividad eléctrica y temperaturas sin grandes cambios, oscilando entre los 22, los 23, incluso los 24 para la jornada del día de mañana por la tarde, 8 con 20 en Toluca, solamente las condiciones son frías, moderadamente por la mañana, las máximas en 21, nubosidad variable durante esta ocasión. En cuanto a Pachuca, la máxima en 20, las condiciones de precipitación tienden a estar vigentes los próximos días también, mientras que en Texas, la probabilidad de lluvia se mantiene hacia la zona de Houston, medio nublado y la probabilidad es aislada, pero no se descarta. Por completo, la máxima va en los 33, igual que en Corpus, 35 en San Antonio. Condición de medio nublado, soleado en Laredo, en Reynosa, en Victoria, valores entre los 37 y los casi 40 grados centígrados. Para la zona del norte del país, la nubosidad es parcial, Monclova, Cuña, Piedras Negras, muy elevadas temperaturas, casi alcanzando los 40 grados para el caso de Monclova, 37 en Piedras Negras, 31 en Saltillo, con lluvias en el altiplano, sobre todo en sectores montañosos, con temperaturas oscilando, cercanas a los 24 y 25 desde Zacatecas, San Luis y la zona de Aguascalientes. Tijuana con 25, se espera un panorama templado, agradable, aún sin muchísimos cambios, mientras que las condiciones, a diferencia en Ciudad Juárez, se mantienen en torno a la tendencia de lluvia, la máxima cercana a las 34 y la condición de medio nublado dominando. Nos vamos ahora hasta la zona de Torreón, la máxima es de 34. Para esta tarde, condiciones de lluvia tienden a desaparecer ya en el transcurso del fin de semana. En Chihuahua, 33, medio nublado con chubasco y actividad eléctrica. En la zona noroeste, asociada a inestabilidad que se mantiene a lo largo de la Sierra Madre Occidental, temperaturas elevadas aunado a la tendencia de lluvia y nubosidad dominante. Esto en la zona de Hermosillo, Ciudad Obregón y Los Mochis, además de Culiacán y Mazatlán, con valores que van entre los 33 y los 37, casi 40 para la zona de Mexicali. Oriente y sureste nacional, medio nublado con probabilidad de chubasco y actividad eléctrica. En Poza Rica, 33, 28 en Jalapa, 33 en Veracruz. Mientras que en Mérida, en la zona de Villahermosa, 34 a 35 para la zona de Cancún, nubosidad parcial, sin lluvias para esta jornada por lo pronto. Así que el reporte meteorológico queda en Milenio Televisión.